hola qué tal amigos bienvenidos a ideas para emprendedores hoy aprenderemos a hacer un nuevo gorro de chef comencemos para comenzar haremos un rectángulo de 32 x 17 a pero debe ser en un papel doblado en la esquina inferior izquierda pondremos una marca a los 5 centímetros y marcamos una línea auxiliar desde el punto marcado pondremos otra marca a los 5 centímetros hacia la derecha con una regla curva haremos una línea que unirá el punto de los 5 centímetros con la esquina inferior derecha en paralelo a la línea curva pondremos varias marcas a los 12 centímetros ahora con la regla curva uniremos todos los puntos marcados y prolongaremos la línea 3 centímetros más ahora uniremos la esquina inferior derecha con la marca de los 3 centímetros y vamos a cortar nuestro molde bueno así tiene que quedar ahora vamos a hacer un círculo para eso doblaremos un papel en 4 marcaremos un radio de 12 centímetros ahora pondremos varias marcas a los 12 centímetros y de esa forma formaremos el círculo ahora cortamos el molde haremos un piquete de ambos lados y luego abriremos nuestro molde y así es como tiene que quedar el círculo ya tenemos nuestros dos moldes y ahora vamos a cortarlos en tela de este molde cortaremos dos telas y una entretela del molde circular cortaremos una entretela un forro y una tela plancharemos la entretela con la tela para que tenga mayor consistencia ahora coseremos los extremos de ambas telas los coseremos de este lado obviamente uno tiene entretela y el otro no ahora los colocaremos de esta forma de manera que la parte más angosta esté cara con cara y coseremos le haremos unos pequeños piquetes por todo el contorno el lado que está sin entretela es el revés y en esa parte del revés haremos el pespunte ahora vamos a fijarlo por este lado para que esté unido para que no se mueva y ahora cosemos terminando de coser así tiene que quedar doblando por la mitad le haremos piquetes en sus cuatro extremos al círculo también lo doblaremos en dos y le haremos cuatro piquetes en sus extremos ahora uniremos estas dos piezas de esta forma y la entretela quedará por el revés terminando de coser por todo el contorno así tiene que quedar ahora coseremos el forro asegúrate de dejar un espacio sin coser por donde le daremos la vuelta ahora tomaremos un elástico de 17 centímetros y lo marcaremos en el centro ahora tomaremos el gorro buscaremos la costura y pondremos una marca a los 15 centímetros desde la costura hacia la derecha y luego otra marca a los 15 centímetros desde la costura hacia la izquierda ahora fijaremos el elástico entre las marcas que pusimos ahora estiraremos el elástico para que coincida la marca del centro con la costura del gorro y cosemos tenemos que coser el elástico por todo su contorno con esto hemos terminado ah pero también tenemos que cerrar la parte que quedó sin coser pero lo haremos esta vez a mano y así quedó nuestro sombrero de chef se ve bastante bien y a nosotros nos gusta porque no es el sombrero tradicional pero dinos tú qué piensas nos gustaría que nos dejes en los comentarios ya que nosotros siempre leemos tus sugerencias tal vez quisieras que hagamos más de estos temas como otros tipos de gorros o sombreros o uniformes tal vez pero para eso es importante que nos dejes un buen comentario eso sería todo por este vídeo y nos vemos a la próxima no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales aquí las vamos a dejar y también de suscribirte al canal y activar la campanita para que estés enterado cada vez que publicamos un nuevo vídeo hasta pronto y y y y y y